Sin, sin, que chiquitín, sin, sin, que chiquitín, la luz del sol somos los dos, su resplandor somos los dos, la vida en flor somos los dos. Alfonso Suárez Orozco, Al Suárez, inicia su carrera artística en 1958, cuando forzado por unos amigos participa en un programa de aficionados que sin consultárselo lo habían inscrito. Ese fue el momento más difícil de su carrera, estar frente al público y sentir que estaba haciendo el ridículo. Estudió pintura y se dedicó al canto hasta 1960, participando en radio, donde ejecutivos de la CBS lo escuchan y le ofrecen un contrato para grabar. Así, en 1961, graba su primer sencillo, Estrellas en tus ojos y Mi claro de luna. Su primer LP, compartido con Johnny Dínamo, es en el mismo año. Estrellas, porque tú me las robaste con tus ojos verde azul. No mires más al cielo ya, sino la luna robará. Y el cielo ya, sin luna quedará, si por siempre en una eterna oscuridad. Si en los ojos tienes tú a las estrellas, mi amor. No dejes ya, que penetre más cielo en el cielo, y estaré más sin estrellas, porque tú me las robaste con tus ojos verde azul. No mires más al cielo ya. No mires más al cielo ya, sino la luna robará. Y el cielo ya, sin luna quedará, si por siempre en una eterna oscuridad. Si en los ojos tienes tú a las estrellas, mi amor. No dejes ya, que penetre más cielo en el cielo no habrá luz, y estaremos sin estrellas, porque tú te las robaste con tus ojos verde azul.